Aquí a CONFANORTE pues esperamos continuar con ellos en esta labor tan importante a través de nuestro micrófono, a través de la cámara de Cúcuta Deportes y DSL Deportes y Noticias. Esta noche la gran final River Plate que son los integrantes del Colegio CONFANORTE enfrentan a Lanús, el equipo de centrales eléctricas Club Amigos de CONFANORTE. Es el torneo para nosotros estar esta noche allí en el relato del Betico Ramos, el sentimiento del gol y el mejor analista del oriente colombiano, mi compañero Carlos Humberto Ortega Rodea y yo estaré allí en los comentarios también con la cámara ahí dándole la ronda porque vamos a tratar de hacer las dos informaciones en la página para que ustedes puedan compartir. Un abrazo al doctor Bernardo y también a sus compañeros de administración, a todo el personal de CONFANORTE un saludo muy especial y a su joven de seguridad y conductor también para ellos, un saludo Carlos Humberto. Y a Enrique, ¿no? Sí, Quique. Un saludo cordial para Quique que está muy atento también, muchas gracias a ellos. Dice don José Porras que ya está perfecto el sonido, gracias don José por ese apoyo. Álvaro Rincón, Álvarito Rincón nos la llegó temprano.